Música Cuando me muevo de mamá y te vas a ver el cost Cuando a mí no me va, ya me triste de ayudar a tu chico Tal vez no levantas, tú aquí me tienes un cost Uy, tú no te vas a ver, junto en el cost Hey, te vas a ir con él, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver Te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver Ando por el hueco, rompiendo la dieta A boca de todos, hey Pues a mi madre no es como ese tío y los putos les manda Así que te pego, consigue la nota, hey A los bikini clins americana con este modelo, tazos, voy a uno Y en juego de mujer, no fuera madera, no fuera de mi mano Y cuenta que uno pueda para allá me si pongo así Sí, sí, sí Y aquí we go Seguir en el mundo va a andar Seguir en el mundo va a andar Seguir en el mundo va a andar Vamos a ti, vamos a estirar Seguir en el mundo va a andar Para mi modelo, por ti, tu mamá Cuando los modelos me salen Cuore, cuore, te lo llevo a mi bar Y lo meto a tiempo Seguir en el pecho con todo Si, siento yo en el mundo va a andar Seguir en el mundo va a andar Cuando los modelos me salen Seguir en el mundo va a andar Seguir en el mundo va a andar